En este mismo tema de la Asamblea Nacional, hemos señalado por la vía interna que luego se hizo pública, por la vía del enlace que tenemos con el ciudadano, compatriota diputado Héctor Rodríguez, que nos hizo llegar una propuesta que en su momento se indicó, no tenemos por qué tener duda de que sea así, que es una propuesta que partió del presidente de la República, Nicolás Maduro, y que la dirección del Partido Comunista consideró incorrecto aceptar porque dicha propuesta venía incluso con nombre de candidatos y candidatas y el Partido Comunista no ha aceptado históricamente ni aceptará que sean otras instancias las que decían quiénes son sus candidatos. Entonces rechazamos esa posibilidad que se nos planteaba y aprovechamos esa oportunidad para plantearle al ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, la necesidad de una reunión con el Partido Comunista de Venezuela para abordar todo el tema de la Asamblea Constituyente, pero también otras materias de interés fundamental para nuestro pueblo, materias nacionales, temas internacionales, en los cuales el Partido Comunista viene trabajando en un esfuerzo propio, de mucho sacrificio, que es como lo hemos hecho siempre y lo seguiremos trabajando. Pero esos esfuerzos deben servir para ampliar las perspectivas de la alianza estratégica antiimperialista. Y queremos discutir también esos temas con el ciudadano presidente de la República, así como también queremos expresarle y lo dejamos señalado públicamente el día de hoy, que el Partido Comunista no se incorpora al Comando Zamora. Y no se incorpora al Comando Zamora por una razón elemental. Con el Partido Comunista no se ha discutido qué es el Comando Zamora. Nosotros no vamos nariciados a ninguna parte. Con el Partido Comunista se discute y se construye política unitaria, política revolucionaria, pero quien crea que no puede llevar enlazados, nariciados, amarrados, chantajeados, por la vida que sea, no lo va a lograr. El Partido Comunista, como decía un viejo camarada nuestro, es como al cuero seco, nos pisan por una punta y nos levantamos por la otra. Y no nos dejamos domar por nadie, porque somos un proyecto al servicio de la clase obrera, del proletariado venezolano, de la revolución nacional liberadora, de la revolución socialista. Y hasta tanto no hacemos en esa dirección al Partido Comunista. Hasta que no se alcancen esos peldaños del desarrollo humano, el Partido Comunista y su vigencia, su pertinencia, estará presente siempre defendiendo los mejores intereses de la clase obrera y del pueblo trabajador. Entonces, otro elemento que queremos dejar sentado, no se incorporará el Partido Comunista al comando Zamora. Sin discusión previa, sin establecer criterios, el Partido Comunista no participa de esos escenarios. Y además de eso, por otra razón, porque mientras no hay la posibilidad de discutir ni con el presidente ni con el PSU estos temas, un conjunto de organizaciones si lo estamos haciendo en el Frente Popular antiimperialista, antifascista. Entonces, es con ellos, con esos cuadros, con esas organizaciones que el Partido Comunista entonces plantea construir un comando, un comando popular, un comando patriótico, un comando revolucionario, un comando libertario, podríamos decir.